¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Me habéis preguntado si me gustó el Barça de Quique Setién en su victoria ante el Granada. Y esta es una pregunta trampa porque hay muchas posibles respuestas. Por ejemplo, me gustaron algunas cosas y no me gustaron otras. Es muy difícil que nos pueda gustar el 100% de lo que vimos del primer partido de Quique Setién. Lo que me gustó básicamente no fue tanto el juego en sí, sino que Quique Setién fue capaz de cambiar la dinámica del equipo. Este Barça jugó otra cosa, jugó a lo Cruyff, como os dije ayer. Es un Barça que perfectamente lo podría haber puesto Cruyff en su época o Guardiola. Es el mismo concepto de fútbol, con un Busquets allá imperial en la zona medular, tocando prácticamente todas las pelotas, siendo él el mariscal gestionando a unos y a otros, Leo Messi con apariciones esterales, aunque no tuvo su mejor partido a pesar del gol. Es decir, esto lo vi positivo. Que Quique Setién en tres días, en cuatro días, ya haya cambiado la manera de pensar de los jugadores, creo que es algo que tiene mucho valor. Otras cuestiones quizás me generan más dudas. Yo no soy un firme defensor de los equipos que mantienen la pelota por encima del resto de cosas. Está muy bien. La posesión es un parámetro que puede ser importante en algunos partidos o en determinadas fases de los partidos, pero no puede ser el único factor relevante durante los 90 minutos de un partido. Ayer el Barça tuvo el 80% de la posesión. Pero, más allá de eso, ¿creéis que el Barça dominó el partido a su antojo? ¿Visteis que el Granada sufriera en exceso? Sí, es cierto, el Barça remató hasta en 18 ocasiones y el Granada solo en 5. Pero, a pesar de los 18 remates, el Barça nunca dio la sensación de estar pasando por encima, arrollando a Granada. El Barça de ayer dominó la pelota, remató cuando podía rematar, intentó buscar triangulaciones cercanas al área rival, pero como en la mente de los jugadores está aquello de no arriesguemos porque tenemos que mantener la posesión, en ocasiones en las que se podía haber intentado algo más, faltó ambición. Y eso no me gustó, vi falta de ambición, no tanto por deseo de los jugadores, sino por indicación del cuerpo técnico que prefiere mantener la posesión antes de arriesgar demasiado y cederla al rival. Pero bueno, cuando arriesgas es realmente cuando puedes tener también ocasiones de sorprender a tu rival. En este caso, era un Granada que ayer tejió una red de contención fantástica. En resumen, me gustó que el Barça fuera capaz, en tan poquitos días, de cambiar su dinámica y sistema de juego, pero me genera dudas si este Barça que vimos ayer, que pertenece al pasado, es el Barça que quiere Quique Setién para este futuro a corto plazo. Porque si el Barça que vimos ayer es el Barça que quiere Quique Setién sin más actualizaciones, sin evoluciones, sin progresos, este Barça no puede competir, por ejemplo, contra el Liverpool, o contra el Madrid, o contra el PSG, no lo veo. Equipos que le pongan otra marcha, con un Barça que amasa la pelota y que quiere la posesión, pero poco más, va a sufrir el conjunto que dirige Quique Setién. Bien, podríamos entrar en muchos detalles, jugadores que ayer no estuvieron, como De Jong, por ejemplo, como Luis Suárez, pero tampoco hubiera cambiado el planteamiento. Quizás hubiésemos visto a un De Jong, como vimos a Guira Vidal, que jugó muy bien el chileno, pero limitado, limitado porque no podía perder, entre comillas, la posición, tanto como hacía con Valverde, porque Quique Setién prefiere orden, prefiere estructura. Prefiere que cada jugador haga lo que tiene que hacer y que no se despiste en ningún momento, a pesar de que determinados despistes, si tienen cierta coherencia, pueden romper los partidos. Así que, compañeros, compañeras, si ponemos una balanza, el Barça de ayer tuvo cosas positivas y cosas, no voy a decir negativas, pero otras cosas que generan ciertas dudas. Tengo la impresión que en los próximos días, semanas, veremos a un Barça más agresivo, más determinado y más ambicioso. Veremos cómo Quique Setién buscará que sus jugadores, de alguna manera, se despeinen y que vayan a ganar el partido y que durante fases de los partidos no se queden en la zona medular pasándose la pelota, sino que hagan algo útil con esta, como, por ejemplo, hacer lo que hacían ayer en esa zona medular, pero 20, 25 metros más adelante. Compañeros, compañeras, lo vamos a dejar aquí. Quiero leer vuestras opiniones aquí debajo sobre este primer Barça que vimos de Quique Setién. Gracias, hasta luego. Chao.